¡Adiós! 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 En Hashem! ¡Adiós! ¡Adiós! Jesús, que vive en mi corazón, no la puedes esconder, no te puedes callar, apretar la necesidad, y si vive una luz, me ha dado tu milagro. Esta vez que lo cantemos, le voy a invitar a Dios que tolte con sus amigos, sus amigas, su novio, su novia, su esposa, su esposa, y se lo voy a cantar a él o a ella, porque es tiempo que el Salvador brille en la luz de Jesús, en nuestra nación. Jesús, que vive en mi corazón, no la puedes esconder, no te puedes callar, apretar la necesidad, y si vive una luz en la oscuridad. Jesús, que vive en mi corazón, no te puedes callar, apretar la necesidad, y si vive una luz, me ha dado tu milagro. Jesús, que vive en mi corazón, no te puedes callar, apretar la necesidad, y si vive una luz, me ha dado tu milagro. Jesús, que vive en mi corazón, no te puedes callar, apretar la necesidad, y si vive una luz, me ha dado tu milagro. Jesús, que vive en mi corazón, no te puedes callar, apretar la necesidad, y si vive una luz, me ha dado tu milagro. Jesús, que vive en mi corazón, no te puedes callar, apretar la necesidad, y si vive una luz, me ha dado tu milagro. ¡Abre, déjese! ¡Abre, déjese allá arriba! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Abre, déjese! Aleluya El Señor es el pueblo, Dios es el Señor, alegría, alegría. El Señor es el pueblo, Dios es el pueblo, Dios es el pueblo, Dios es el pueblo. El Señor es el pueblo, de mi salvación, Dios es el Señor, que no va a dar razón. El Señor es el pueblo, Dios 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 es el pueblo. Vamos bajo libertad y a su perdón Tenemos sanidad El destino de la mancha de la vida Y el corazón de la vida De su salvación Ale, ale, ale Ale, 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 ale 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 ¡A ver, pueblo! ¡Vamos a los argentinos! ¡A ver, pueblo! ¡Vamos a los argentinos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!